¡Chicos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo recopilatorio de la nueva mejora que nos pusieron en el día de ayer. Como sabéis, nos han puesto una mejora de elección de más 86 de media, tenemos 5 opciones, o sea, hay muchas probabilidades de sacar algo tocho, como sabéis, ahora tenemos los Totti, tenemos también los mejores Totti, tenemos a Joao Feli y Future Star, tenemos Food Verde y tenemos a River y Metamorfo, así que chicos, vamos a probar suerte, pero antes, antes de comenzar con el vídeo, os quería hablar de una aplicación, una aplicación de fútbol, de hecho, la mejor aplicación de fútbol, que no es otra que OneFootball, como sabéis chicos, OneFootball es una aplicación totalmente gratuita, la tenéis disponible tanto para Android como para iOS, de hecho, la podéis descargar en el enlace que vais a encontrar abajo en la descripción. Como estáis viendo chicos, han renovado toda la estética de la aplicación, ahora la han dejado mucho más bonita, la podéis poner incluso en modo oscuro, como sabéis chicos, hoy vuelve la Champions, por lo tanto aquí vamos a poder ver la previa de los partidos, podemos ver la previa del Madrid contra el Manchester City, podemos también ver chicos, el mercado de fichajes, aquí, ahora que empieza el veranito y empiezan los rumores, aquí chicos, vamos a poder encontrar todos los movimientos que se van a dar durante este verano. Otra de las cosas que me gusta mucho en esta aplicación chicos, es que podemos seleccionar nuestros equipos favoritos, como estáis viendo, yo tengo puesto que mi equipo favorito es el Real Madrid y la selección española, por lo tanto siempre que hay alguna noticia relacionada con mis equipos me notifican, ya sea alineaciones, ya sean fichajes, ya sea cualquier noticia relacionada. Aparte chicos, tenemos el apartado partidos, aquí tenemos todo el calendario con los partidos que se van a disputar, como veis, Manchester City y Real Madrid, Juventus, Lyon que se disputan en el día de hoy, podemos ver los partidos de mañana, podemos ver los partidos de la semana que viene, como veis, es una aplicación muy muy completa, como os digo, es totalmente gratuita, la vais a tener abajo en la descripción, así que chicos, espero que os mole que la descarguéis y ahora vamos a comenzar con el vídeo. Vamos con la primera mejora chicos, venga, por lo menos que toque una carta especial, y la primera... ¡Ay madre mía! Harry Kane, la primera en la frente, ni carta especial, ni leches, pillamos a Kane que al final es el de más media. Venga, segunda oportunidad chicos, la primera, bastante F, la segunda, Tots, Diego Carlos, bueno, Diego Carlos no está mal, no tiene mucha media, pero la verdad que muy bien, Diego Carlos muy muy buena, además es muy buen central, eh, venga, este me ha gustado, este sí hombre, venga, me gustaría sacar un Toti, venga, vamos a por la tercera, en busca del Toti, y... ni Toti ni Tots, madre mía... A ver, por medio a Ter Stegen, pero es que... A ver, te voy a coger a Ter Stegen, aunque lo tengas, pero me tiene un SBC o algo, es que lo demás, lamentable. Venga, vamos a por otra, este... ¡Uy! Atal, bueno, ni tan mal, ni tan mal Atal, ni tan mal, muy buen jugador, y además este chico tiene doble porque creo que tiene mejora de 2.89, ahí está, ve, vamos a ver la doble, la doble mejorita, ojo la conexión, ojo... ¡Oh, Toti! ¿Toti? Ah, no es Toti, hola, qué troleada, hola, era demasiado bonito, pensaba que era Toti, me ha engañado, hola, 91, y detrás, ¿quién? Detrás, ¿quién, Lini? F, venga, vamos a por otro, este... ¡Uy! ¡Uy, Lewandowski, 99! Lewandowski, 99, ojalá, a ver, tengo a los dos, no hay dudas, pilla Lewandowski, que el otro es un tractor, y el otro es un tractor, pues ya estaría, chicos, 99 de media, Lewandowski, ni tan mal, este doble porque es, recompensa de élite, y la elección también, a ver, la recompensa para ser F seguro, ya voy a la Orsin, 95, salvo que vea un jugador inutilizable, pillo media, el segundo, Odega, no creo que quieras a Hakimi, a ver, el tercero, te voy a pillar a Inmóvile, Marquinhos no lo va a usar en tu vida, y la mejora, de más 86, que te vas a llevar, un Tots, ¡Uh! Timo Werner, ni tan mal, ni tan mal, escucha, no han estado mal, ni las recompensas, pero además, te llevas un Timo Werner, mira que bonito, chicos, queda esto, mira que bonito, y que colorido, pues ya está, ya estaría, vamos, vamos, esta es la buena, tú lo sabes, yo lo sé, ¡Uh! Sergio Ramos, pintaba tragedia, de hecho el chaval, lo ha saltado la animación, ha saltado la animación, pero bueno, no, 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 que la lías, no toques, no toques, si estoy tocando yo, no toques, pero, 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 para de tocar, que te voy a coger a Ramos, hombre, que sí, venga, quiero el Toti, me falta el Toti aún, eh, uy, a ver, no es el mejor Tots, pero es un Tots, y es lo mejor que hay, así que Jamie, le pillamos por aquí, un Tots, no se puede desaprovechar, por mucho que sea malo, venga, después de Bardi, tenemos a, ojo que se ha quedado pillado, es el Toti, oh, Mani, Mani 98, otro que ha triunfado, otro que ha triunfado, si, si, cógelo, no vaya a ser, que te vaya a coger a Tiago Silva, venga, para adentro, vamos, 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 venimos en buena racha, y, continuamos, oh, ah, Diego Carlos, lo tienes, a ver, te lo voy a coger de todas maneras, lo metes en un SBC, en un icono, o en lo que tú quieras, pero es lo mejor que hay, a ver si es transferible, no, es Intran, bueno, mételo en un SBC, como te digo, y ya está, tenemos, otra cuenta, con élite, a la una de la madrugada, y más 86, los rojos, mira, Tiago Silva, lo al primero, el segundo, que va a ser, Sosa, madre mía, en la B, el tercero, que te voy a coger a Pizzi, porque a los otros te importan, y, lo que realmente importa, que es la mejora de 86, ir dándole la enhorabuena por su Totti, porque, no es un Totti, pero es un Dibada Tots, no está mal, siempre que ha abierto élite, con esto, ha tocado buenas cosas, venga, seguimos luchando por el Totti, donde están los Totti, que yo los vea, otro ramo, lo tiene, te lo voy a coger, aunque lo tengas, te lo voy a coger, regalan los ramos, regalan los ramos, los regalan, el mío, por favor, el mío, por favor, Uy, Richard dice, en esta cuenta huele a Totti, en el chat, están diciendo, que en esta cuenta huele a Totti, a ver, oh, huele a Totti, huele a Totti, primer Totti, chicos, Frankie de John, espectacular, espectacular, olfato tienen en el chat, espectacular, pues venga, el primero de la noche, chicos, Frankie, venga, vamos a por otro, ya nos hemos desvirgado de los Totti, te imaginas dos seguidos, ojo, 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 dos Totti seguido, a ver, Ramos lo tiene, pero a lo mejor lo tiene transferible, ¿qué hago? ¿qué le cojo? ¿qué le cojo aquí? Ramos o Robertson, a Robertson, vale, 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 o sea, que a Ramos lo tiene Intrans, bueno, pues dos Totti seguido, no había salido ni uno, y de repente, dos, esto es una cuenta de sinvergüenza, chicos, cuando digo cuenta de sinvergüenza, es, Pelé Prime, Chris Prime, Messi Totti, Varane Rojo, o sea, cuenta de sinvergüenza, Benzema 97, pues ahí está, pues seguimos, hay cuentas y cuentas, chicos, hay cuentas de game changer, y hay cuentas de sinvergüenzas, 97 de media, Karim Benzema, venga, tenemos otra cuenta, Elite 1, a ver, el primer rojo, en la B, para variar, el segundo rojo, en la B también, efectivamente, y voy a coger a Pizzi, porque el otro ya lo tienes, el tercer rojo, te sorprenderá, pero, también va a ser F, y, efectivamente, Osime, tienes a Emoling ya, por eso te pillo a este, pero este, va a ser Tots, 98,5% asegurado, y, Robertson Totti, bueno, bueno, a ver, que igual quieras a San Massimine, igual quieras a San Massimine, quieras a San Massimine, chicos, le importa que sea Totti, pillamos aquí a San Massimine, y ya estaría, este chico pide, a Richarlison, San Massimine o Messi, si le toca a Cristiano, cogemos a Parejo mismo, a ver, a ver, a ver, no es de los que pedías, pero creo que no te puedes quejar, creo que no te puedes quejar, venga, en golito, ven aquí con papá, y venga, ya tienes el mejor MCD del juego, vale, ya estaría, y chicos, último, y nos vamos a mis cuentas, a ver, el último, Stott's, uy, Riverie, que quieres aquí, porque igual quieres a Riverie, Riverie o Greenman, lo que tú me digas, si tienes al Riverie otro, pues obviamente con a Greenman, vale, vale, si quieres a Greenman, pues venga, pillamos a Greenman, y ahora chicos, vamos a por los míos, venga, vamos a abrir primero la cuenta, de Xbox, aquí tengo este sobre, y el de doble más 89, a ver, si hay suerte, y a mí, uy, bueno, bueno, a ver, no está mal, no está mal, Hazard Food Verde, la verdad que ni tan mal, venga, para adentro, y vamos a ver, a ver, el sobre, de doble más 89, será bueno, será Totti, yo digo que van a ser, dos cartas de oro, ya visteis que el otro día, abrí un montón de estos, que a mí me tocó Totti, en mi cuenta principal, y en la, esta, otro Totti, ojo, quien, ay, Allison, bueno, bueno, Totti también, Totti también, Allison 97, y por detrás de Allison, detrás de Allison, un Neymar, o algo, Coulibaly 89, bueno, bueno, no está mal, al menos es Totti, y para terminar chicos, ahora sí que sí, a mi cuenta principal, vámonos, y vamos a abrir la mejora de más 86, pues chicos, la suerte está echada, entregamos plantilla por aquí, como veis, entrego el Manolas, pero lo tengo en rojo, por eso lo entrego, por favor, algo bueno, te firmo lo mismo que me ha tocado, en la cuenta de Xbox, a ver, esto está grabando, está grabando, chicos, para despedir, nos vamos a llevar un, oh, Cristiano 99, Cristiano 99, que sinvergüenza soy, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, escucha, yo tengo a Cristiano Tots, yo tengo a Cristiano Tots, a Salah no lo tengo, ¿qué hago? ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? ¿cojo a Salah o cojo a Cristiano? ¿qué hago? No puede ser, qué pedazo de sinvergüenza soy, madre mía, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, o sea, yo que tengo el Tots, yo que tengo el Tots, y me toca Cristiano Toti, a ver, el Salah no lo tengo, pero chicos, un Cristiano es un Cristiano, y Cristiano, se viene con papá, Cristiano se viene con papá, en agosto, chicos, dejarle like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo, chao. Si juega cacho, partidazo, si juega aplastemazo, el FIFA no está de paso, la suerte es un bien escaso, algo carente, abre pocos sobres, pero son sobresalientes, los haters que critican, y que te llaman manco, ni siquiera se clasifican, para la FUT Champions, colega, no hagas trampas, que no vale, tirarse en un partido, aquí es como tirar del cable. ¡Suscríbete al canal!